Buenas noches, ¿cómo estáis? Soy Luna, bienvenidos a mi canal, no sé por qué me pongo así, ya me parezco a The Crooked Man A un nuevo vídeo de Adiós Ratón, Legend of Legaia, que nos habíamos quedado En donde estábamos, habíamos matado a Shine, habíamos sido... no me acuerdo Habíamos ido a Vidna, estaba llena de neblina, se estaban todos escondiendo Tenemos que hacer una caminata del Copón hasta Ratayo Porque no es aquí, no, es aquí arriba Así que mientras... mientras tiramos para allá, aprovecharé y entrenaré Con suerte subiré a un nivel, porque me quedan 11.000 puntos de experiencia para subir solo a Luna Pero bueno, si me salen 3, yo creo que mínimo 800 ya me da... ¡Uy, si lo tengo todo a tope! ¿Pero esto qué? Vale, cielo verde a ver si se duplica y hay suerte 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Uy, ya llega a 6! ¡Eso me gusta! ¿Qué, Yuki? ¿Y tú...? Vamos al del medio, al cielo... Vamos a ver... Creo que lo veo... ¡Yita! ¡Uh, 1900! ¡Ya hay tanto que lo mata ya! No le falta... Es que te quedaste... Un arte de 4... Puedo hacer un arte de 3, tal cual, directamente ¿Y cómo es que tenía yo 100 metros? ¡Ja! ¡Te jodes! Sí, vale... Esa me tenía que dar A ver... ¿Cuánto me da? 823 ¿En serio me dan esta miseria? ¿En serio me dan esta mierda? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? Por favor... Ay... Vale, a ver... Ratallo... Me pone que es por aquí, ¿no? O este Ratallo... Vale... Ya sabemos que vamos guardando... F7, sí... Porque nunca se sabe si esto peta al grabar o... Ya sabemos que conmigo todo es posible... Pues no parece que sea tan lejos como parece en el mapa, ¿no? No vale... Ah, bueno... El niño Lip y el BigHop de Asesino creo que me van a dar más... Tú haz lo mismo... Tú... Malgasta un poco... Es que ya tienes 6... Madre mía, es una chetada... Y tú también... No... Eeeeee... Ya que tienes 4 aprovecho y haces esto... ¡Ahhh! 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 ¡Alá! ¡Ahhh! Mira, aquí está mi...! Es tan mona, ¡me encanta! Ahhh... Vaya yo paralizado... ¡Ahhh! Ajá... Vale... Vale... Así me subes... Bueno, no voy a estar tan madre... En teoría tendría que estar al menos al 25 o así, pues que si no, perdiré demasiado tiempo. Ya sabemos que Luna no sabe hablar. Perdería demasiado tiempo entrenando. De aquí a un mes, que tengo vacaciones. ¡Oh, que diré, madre mía! ¿En serio? Eso, de aquí a un mes, que tengo vacaciones, entonces sí que tendré tiempo de entrenar. ¿Qué he hecho yo aquí ya? Tendré tiempo de entrenar ya, entonces sí. Joder, no me quedan 10.500. Madre mía. Eh, pues no estamos tan lejos, tío. Pero es que en el mapa, en serio, aquí está Octan. Es que se ve lejísimos. Pero en realidad no lo está tanto, ¿eso? Eso está muy bien, sí. Vale, así que vayamos por aquí. Ah, por cierto, si queréis más vídeos de tags. O haciendo preguntas y respuestas. O relacionando a algún vídeo o algún... ¿Ya hemos llegado? Sí, sí. O haciendo algún test o algunas cosas así. Me lo dejáis en comentarios. Y así yo sé que os gusta y hago más vídeos de esos, ¿vale? Sí. Vale, ya comenzó. Vale, bueno, ya desde aquí. Sí. Vale. Esta pequeña cela de Ratayo me encanta. Así que... Lo bueno es que van a haber armas. O no. No, es verdad, está llena de neblina. Es después. A ver. Van, no te muevas. Eh, vale. Espera un momento. Eh, vale. Siento algo. Tú no, Luna. ¿No lo notas? ¿El qué? ¿Que hay un árbol génesis? Es un árbol génesis. Hay un árbol génesis cerca. No sé hablar. Uy, qué es mona. Espera. El nivel de energía del árbol génesis fluctúa sin control. ¿Qué significa esto? El árbol génesis está en el este. Hay que atravesar la ciudad e ir al este. Este es de derecha, vale. Sí. Vale, supongo que aquí ya me darán más... F7. Los monstruos ya me darán más experiencias, pero yo. Vale, no sé si miraré en algunas casitas para ver si hay algún cofre. O esperarme ya... Ah, que esté la... Vale, una carta. Hay una carta en el escritorio. Por supuesto, aquí no hay nada privado. Mesa cosecha. Día 5. Tienes la suerte de poder consagrar tu vida a nuestra gran labor. Alégrate, Elisa. Has sido elegida para ser una novia de cero. Mañana ordenaré a mil soldados que vayan a por ti. Despeja tu mente, purifica tu cuerpo y aguarda. Bonsario, señor de Ratayo. Una novia de cero. ¿Eso qué? ¿Te casan con un cero? Eso creo que yo que es su filia. Vale. Dame algo bueno. Ah, vale. Nada, hay un vestido de novia. Ah, aquí no hay nada más. Vale. Pues ya que vamos a la derecha. Vale, a ver. ¿Cuánto me van a dar estos monstruos? Vale. Sí, son dos, pero estos son marcores de topiamente. Así que... Vamos a probar. Así a ver cuánto le quito. Esto es un espíritu. Un automático. Vale, de momento ya los mato sin tener que usar PA. Excelentísimo. Malicia. Echale pa' allá y... Echale pa' allá y... Echale pa' allá. ¿Qué le ha hecho paralizar otra vez? Pues no. Este ya es un poco más toca pelotas, ¿eh? Pero nada, ya con esto ya lo mato. Ah, malicia. Yo creo que no puedo usar magia. ¿Qué pasa? Vale. Murió. A ver cuánto me dan. ¿600? Oh, 840. Esto ya me gusta mucho más. Y 1000. Pero si encima te salen dos y te dan 800, cuando anteriormente en la cueva de Octan por tres te daban 700 y pico, que así sí que vale la pena entrenar. Así que... Ahora seguiré haciendo cortes en las luchas antes de llegar al árbol. No sé por qué no es tan rápido. Hay un monstruos héroe en el tocador. Eh, vale. Hola. Libro de... Eso es lo que yo pienso que es. Ah, no. Aumenta la acumulación de magia. ¿Y para qué quiero yo la acumulación de magia? Se lo encontrará este y ya luego lo vaya a vender. Aumenta la acumulación de magia. Bueno, que sí. Ya lo he leído. Bueno, supongo que te da más poder mágico. Vale. Cortamos aquí. Vale, demos una vueltita más al pueblo. Es que, tío, así sí que vale la pena entrenar. Así sí. Vale. Esta lucha vamos a dejarla. Me da tus 840 que me voy a llevar. Tú tienes más. Vale. Arriba, arriba, abajo, derecha, izquierda. Y tú, así ya la matas. ¡Excelentísimo! ¡Vad cómo me gusta! No me canso para nada. Bueno, sí, sí. Tú pégame que así me... Bueno, algo la he quitado. Este tenía un poquillo más de guida, ¿verdad? Pero ahora la he quitado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tornar a toda! Muerto. Otros 800... Casi sí que vale la... Me quedan 8000. Bueno, 7900... 99. Casi fácil, rápido... Pim, pam, pum. Bueno, ya que estoy... Entreno un poquito. A ver. Hay un cuadro en el tocador. ¿Quieres verlo? Se ven todas las muchachas de una pareja que parece a sus padres. A los que paregan... Vale, y a mí qué me importa. Puerta del viento. Gracias. No es por ser mala persona. Pero a mí qué me importa. Se me ponen una foto. De verdad. Vale, sí. A ver, tienda de objetos. Coro la curativa. Por cierto. Puntos. No creo que tengamos... 4000. No la... ¡Ah, es verdad! No. Al final no la usamos. Contra... Contra Shane. Ajá. Vale, tengo dos frutas curativas. Excelentísimo. Vamos a gastar estas. 1, 2, nada. Vale. F7. Sí. Vale, aquí ya voy cortando. Hago una sí, una no. Dos sí, dos no. Sí, 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 sí. Curativa. Toma, fruta curativa. Ja, ja, ja. Hablando de ella... Ya me quedo en 7000. Es que así de puta madre. A ver, en momentos. Ya tengo tres. Ya me podéis seguir dando, eh. Que yo no me voy a quejar. Vale. Nos falta... Voy a mirar aquí. O intenta de armas. ¡Qué ganas tengo de ir! Vale. Hoja mágica. No las uso mucho, pero gracias. Ay, por cierto. Vamos a hacer... Bueno, me acabo de explorar ya lo sé, pero... Para que Orbe suma de nivel. Que está en nivel 1. Sigue en nivel 1. Bueno, con que cure 400 a cada uno. Para la motor de Aletona. Sí. Vale. Vamos para el este, sí. Yo creo que lo hemos mirado todo. Si no, mira. Para la va chiquitina. Ay. Venga, va. Perfectísimo. El control del paso. El primer paso a otra persona. Si la llave del señor Sari. Vale, sí. Ahora me acuerdo que tengo que ir al castillo primero. Sí. Muy listo el estúrmulo. Ay, pues nada. Vayamos al castillo primero. Uh. Toma. Les he dado por detrás. Perfectísimo. Ya me quedan solo 5 mil y pico. Es que cuando estaba en la autón subterránea. Tardaba una hora para subir un nivel. Aquí estaría a lo mejor media hora. A los 3 niveles ya me costaría más. Pero, tío. En serio. No hay punto de comparación. Es el bueno también de ir a veces un poco under level. Porque te da más experiencia. No te da más experiencia. Te da la sensación. Ah, yo creo que había un cofre en alguna de estas esquinas. Vale, prosigamos. Vale, vayamos a los 3 balcones que hay. Vale, aquí no. Aquí hay un cofre. Allí no hay, vale. Por ahí ya lo veo. Flor curativa, bien. Tengo 60. Pero no caban mal. Pero creo que estaba en uno de estos cofres. El paso. En fin. Para que te ha quemado. Te ha quemadole a tú. Automático. Es que ya quita, eh. Luna, ya quita. Bueno, dame, dame. Que así me sube más el PA. Me lo he de usar un hombre, ya. A ver si se viene bien. Siempre tienes que parar algún ataque a este. Siempre. Este es el final. Más o menos, adiós. Y no tengo bastantes. Sí, de... Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar raseros. Ya lo hemos visto nunca. Figuro. Y gola, gola. Vamos a probarlo. A ver. La verdad que nunca los uso. No es como si fueran los... Los heads. O sea, no es como si fuera. O sea, no es como si fuera. Pero bueno, mira. Para probar algunos va a hacer... No, mira. A ver. Observar. Vamos a ver. Lo bueno de esto es que si los tienes a un nivel bastante alto, sí que te vale mucho la pena. Pero como tampoco sé cada cuánto suben de nivel... No sé si a lo mejor a las cinco veces que lo usas, usas, sube uno. A las siete, sube dos. ¿Sabes? Yo creo que sí que debe ir así. Siete. Vale. A lo mejor está abajo. Sí. ¿Qué me das? Agua de velocidad. Vale. Se lo vamos a poner a van. Porque el uno ya es muy rápida. ¿Ves? ¿123? ¿Ves? ¿163? Esto es más rápido. Vale. Un poquito más rápido. Ay. Pues ¿dónde conseguíamos...? Ah, espera. Lo bueno de estas luchas es que también voy consiguiendo dinero. Tengo 48.000. Cuidado, eh. Ay, si voy a gozar. Gozar. Todavía no soy de nivel. Jodo. Bueno, venga. A Luna le quedan 2.400. Le quedan prácticamente... 2 luchas sin pico. Bien, cofres. Uy, hay alguien. Un curso de folia. Flexes de velocidad. Cosas para vender. Falla curativa. Ah, eso va muy bien porque te recuperas literalmente toda la vida. Aquí tenemos... Alguien un poco raro. ¿Quién es ese? ¿Qué ocurre? Que me da muy mal rollo. Un visitante. Yo soy Sariu. Encantado. Tengo algo bueno para vosotros. Sariu, mola con el nombre. ¿Sariu? ¿Estás coincidido por un seru? ¿Cómo puedes hablarnos? No entiendo palabras difíciles. Os soy la llave de Letona. Anda. La llave de Letona abrirá la puerta. Desde allí llegaréis al árbol Génesis en montaña Letona. Podéis llevaros a la neblina de la Tayu. Así podré estar con mi novia. Soy muy feliz. Os soy también esa llave de la Tayu Ox. Vale, gracias. De acuerdo. No lo comprendí todo, pero si entendí lo que dijo. Sobre el árbol Génesis. Nos va a dar una llave para llegar al generador de neblina. Si reavivamos el árbol Génesis. Suena muy bien. Pero hay algo que me preocupa. Sariu dijo que algo... Sariu dijo algo sobre unas novias. Vaya, yo vamos a ayudarlo. Va, dejaré que decidas qué vamos a hacer. ¿No lo tienes que ayudar? Ay, sí o sí, o sea que... La puerta de Letona está en la muralla esta de la ciudad. Por favor, hacedlo por mí. Sí, claro. Vamos, que tienes que hacerlo sí o sí. Venga, va, que dos luchitas más. Si no está queda... No, 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 ya subirá. Vale, vamos a aportar a ver si nos da tiempo de llegar a la muralla. A ver, a ver. Decisión fatal. Verá que me va a tocar algo malo. Pucha botón X. A ver, a ver. Media vida. Muerte. A ver, me he salvado. Ja, soy un crack. Bien, ya Luna sube de nivel. Así me gusta. ¿Tengo que matar a este? Ay, qué mono. Tú no eres feo. Vale, ahora le falta... Ahora para subir... Qué rojo. No sé hablar. Ahora faltan unos 13.000 seguro. Bueno, por fin tenéis ya 1.200. ¿Qué conoce más? Bien, soy de nivel. Así me gusta. Vale. Estado... De 11.623. ¿Eh? Ahora... Le restamos 10.000... Digo, 100.000... Nada. Aquí me falta 1.000. Ahora... 11.828. 14.000, ¿ves? No me... No me he alejado mucho. Van. Le quedan... Le quedan... Unos mil por subir y a para allá yo me da igual. Tal cual lo digo. 21, 22, 21. Vale. En mi anteno partida era un año. Fui... A matar a Shane. A nivel 23. O sea que... Cuidadín. La que me pasé yo entrenando. F7. Bueno, aquí seguro que hay un guardar, por cierto. Sí. Vale. Vamos a guardar. Lo estaba guardando en la partida 1. Kuro. Está ahí espiando para ser la abeja el visillo. ¿Qué decir? Vale. Kuro. ¿Qué es la abeja el visillo? Sí. Eh, sí. Vale. Vale, vale. Iba a decir yo. ¿Por qué camino voy? A ver. A ver. Van, siento la presencia de un árbol Génesis. Estamos muy cerca. El árbol Génesis debe de estar en la cima. Con un árbol Génesis haremos más fuertes a nuestro rasero. ¡Deprisa, Van! ¿Qué significan esas sesiones de fluctuaciones de energía? ¿Serán algo maléfico? Van, Payayo, apresurémonos a ver el nuevo árbol Génesis. Espero que el árbol Génesis esté a salvo. Vamos corriendo a la cima, Van. A ver si me dejáis. Que no me moleste, no me importa. Pero si tú me molestas, sí me importa. A ver, vamos directamente o hay algún camino, obviamente. Vale, pues sí, yo creo que con 10 minutillos nos da tiempo de... ¡Uy! Muy chula. Y Rey Lip. A ver, vamos a atacar al Rey Lip. Vamos a hacer una piropaliza. Digo, voy a comenzar a girar, tú ya que tienes mucho y eres más chistada... Vamos a atacar a este y tú lo... ¡Ale! A ver... ¡Pero todo el de aquí significa que me darán más experiencia. Si tú dame, que así me subes el diálogo. Ya están jugando las dos. Eh, pues me... Es que me quedas ahí. ¡Sí! ¡Pick, pam! Vale, pues... También bastante defensa, eh, para quitarte un poquito. ¡Duro! Me lo tiras todo. ¡Qué bien que sean las 6 de la tarde y sea de 10 todavía! ¡Ducky! 902. No está mal. ¡Ay, yo soy lo bueno! ¡Ay, es que voy consiguiendo money también! ¿Mientras entreno consigo money? Vamos para la izquierda a ver qué nos encontramos aquí. Ese me recuerda al bosque vocerental Hoja mágica Que yo quiero este Año de sabiduría Vale, eso te sube el PA La inteligencia O sea, el poder mágico Digo yo Que es la inteligencia, el poder mágico Vale, delante hay una cueva Y para allá hay un camino Yo supongo que para allí será cofre Y para allí será camino Vale Perfecto, vamos a usar un orbe Que nos cuide un poco Orbe Vale Vayamos primero por aquí Porque supongo que Por aquí ¿Esto es un camino? Vale, supongo que por aquí habrá un Cofre Año de poder Vamos a ponérselo a Luna Defensa De 226 a 250 Ya va tu achetada Es que como no sepa que sirve Le pondré más defensa Vale Perfectísimo Así que supongo que por aquí Habrá otro Rana Rey Más que las ranas son una topa de pelota Vamos a ver cuánto queda ahora Si porque antes al日本 ese le sacaba a 80 y pico O 90 y pico ¡Hala! No me van a dar 700 por esta lucha Joder, 840 Ya me quedan 11.000 Recordad Que me quedaban 14.000 Pues ya Nos queda menos Cojones de mono, vaya a ir ¿Será este el camino correcto? Ay, ¿por qué me da mi que hacer el camino correcto? Bueno, ya luego iré allí No, que se arrasa Eh, que tengo Me lo he enseñado ahí los cofres Ese no toma, joder Pues no sé si nos va a dar tiempo a llegar No sé yo Si nos da tiempo a llegar ¿Qué cojones es esto, tío? No No nos va a dar tiempo a llegar Vamos, por cierto, a ver este par Que íbamos a hacerlo antes Vigor, ya lo hemos visto Empieza, me aprovecha No, actúa A ver si lo digo Y tú al voragor Vale Así vemos un poco los celos A ver qué hacen Me voy a meter la luz Desconto porque ya Un poco de imagen de luz Fuerta congelación No es que quete mucho, si a menos lo hubiera congelado No importa Tienes que largarte tú Pues no, a menos no pasa ningún ataque, en verdad Ahora te he echado de las ruedas, a ver que hace Hala, parte lentos Ya los hago Ay, ay, vale Creo que este lo he visto solo una vez Porque ya os digo, lo que son los seres no los uso nunca Gola, gola Yo he hecho más raro, la verdad Ya me ha girado todo el video No me metes a ganar Bueno, bueno, que viento Como lo odio 862 Ya me quedan 9900 Creo que es una viciada Vale, por donde me había quedado, para ir para allá, no? Si Vale, pasamos por aquí abajo Y aquí ya tengo los cofres, no? Siiii Incienso, mira esto me da bien Corona colativa Bueno, ni tan mal Vamos a usar un incienso Gracias Yoyuki, que fas? Vale Más que nada para que no nos salga tanto a la hora de ahora A la hora de ahora Volver para aquí Pues supongo que antes de Llegar al árbol genesis Habrán guardar, supongo yo Esto me recuerda a la parte de la cueva de De luna y tierra A ver, por si acaso Hace 7 Que ya que me queda Mmmmm Vale, pues Voy a dejar Queda un poco más Si, ya me acuerdo Que pasaba ahora Vale, vamos a subirle a este Porque es el que cura Y es el que nos interesa Que tenga más Poder mágico, por así decirlo Creo que nos queda Si, un pelín más de montaña, vale Vamos a coger este cofre Ahí está el guardar, vale Que llegaré a guardar Otra fruta curativa Si me gusta, ya tengo 4 Vale, dejaré Vale, pues nada Pensé que me saldría una lucha antes Pero veo que no Vale, gente Pues vamos a dejarlo justo aquí Ya que, bueno Estamos a un minuto del minuto 30 Pero no pasa res Por ese capitulo de antaño que duró 40 minutos casi El capitulo de matando a Shane Vale, pues gente Vamos a dejarlo aquí Ñac Ñac Y nada, si os gusta este juego tanto como a mi Dale a like, suscribiros Dejadlo en comentarios Y nos vemos en otro episodio Del vídeo que toque mañana Que si subo Oile Gaia Será RPG Maker Será el croquetman De croquetman De croquetman El croquetaman, vale No, no, no Que no No Gracias por ver el video.